Hoy, trabajadoras del Hospital del Niño Poblano se manifestaron de manera simbólica, sin parar sus actividades, con lona sin pancartas. Algunas trabajadoras exigieron mayor seguridad, igualdad de salarios y de material para poder trabajar. Ellas decidieron realizar esta manifestación simbólica y no hacer el paro para no dejar sin atención a los pacientes internados, que en la mayoría son niñas y niños. Estamos pocas compañeras porque la guardia, el trabajo dentro del hospital se está llevando de una manera normal. Nuestra manifestación es precisamente respetando el compromiso que tenemos de seguir laborando con normalidad y con compromiso para los pacientes, brindando toda nuestra atención.